Les contamos que la empresa Bimbo cuenta con trabajadores sordos en un proyecto de inclusión. En su jornada laboral las personas oyentes no encontraban la manera de comunicarse con ellos a través de la lengua de señas, por lo cual la empresa solicitó a Fenascol una capacitación para sus empleados, contando con un instructor sordo quien se desplazó hasta sus instalaciones, realizando la formación en lengua de señas, desarrollando habilidades en expresión facial, uso del espacio y manejo del discurso, con el objetivo de poder comunicarse con sus compañeros sordos, generando así seguridad y espacios de comunicación asertiva. Felicitamos a la empresa Bimbo por contar con espacios de inclusión laboral para personas sordas. Veamos algunas imágenes. ¡Qué buenas fotos! Si su empresa cuenta con espacios de inclusión laboral para personas sordas y desea mejorar la comunicación con ellos a través de la lengua de señas colombiana, los invitamos a contactarnos. Fenascol estará dispuesto a capacitar a sus trabajadores con talleres para fomentar habilidades comunicativas en lengua de señas colombiana. Si desea más información, contáctenos.